Con tu sonrisa de luna y tus ojillos de sol Cruel como la duda y suave como son Las sombras al moverse por la habitación Donde tus fantasmas se deslizan Tan dulce y terrible como mata una adicción Tan mentira como un sueño Partida perdida mucho antes de jugar Me arrancaré los ojos y te vas La primera vez que nuestros ojos se encontraron Pensé será contigo o ya no será con nadie Hoy que desconocidas se enredan en mi tela Soy como la araña que retrasaba su cena Y luego distraído acepto sus ofrendas Aunque tengo el nido lleno con todas tus ausencias Soy como esa araña presa en su propia tela Y me arranca de los ojos y te vas ¡Gracias! 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 Todos los regalos que el mundo un día nos dio Al hacernos coincidir Al dejarte convencer Se mueren en tus manos Tan ciegas de razón Como muere el niño Poco antes de nacer Y nunca de esa herida Ayer a cicatriz Ni de tu laberinto Me siento la salida Reina de los vientos Y mareas que hay en mí Me siento soy No puedo dormir Tan dulce y terrible Como mata una adicción Tan mentira Como un sueño Partida perdida Mucho antes de jugar Me arrancaré los ojos Y te vas Me arrancaré los ojos Y te vas Me arrancaré los ojos Para no ver que te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!